Hoy, 25 de septiembre, recordamos el nacimiento de Christopher Reeve. Nació un 25 de septiembre de 1952. Falleció un 10 de octubre del año 2004 a la edad de 51 años. Christopher Reeve fue un actor, director de cine y activista estadounidense. Adquirió fama mundial como actor al interpretar al hombre de acero en las películas basadas en la popular personaje de cómic Superman y también es recordado por su personaje de Richard Collier en la película Somewhere in Time. Tras debutar en Broadway en 1976 en la obra A Matter of Gravity junto a Katherine Hedward, Reeve tuvo el rol de villano de Ben Harper en la novela For Love or Life. Se dedicó a trabajar en obras de Broadway que lo satisfacían como actor, pero no mucho económicamente, por lo que pensó en dejar la actuación y trabajar junto a su padre. Fue en ese momento cuando se enteró que buscaban un actor para interpretar a Superman. En el año de 1979, actuó junto a Jane Seymour en Somewhere in Time, estrenada en 1980, que si bien no fue un éxito de taquilla, se convirtió en una película clásica de culto y con muchos fans. En 1982, trabajó en dos cintas, Deep Trap, basada en una conocida obra de teatro, y Monsignor, donde interpretó a un sacerdote que mantiene una relación amorosa con la esposa de su hermano, un oficial nazi. Aunque recibió buenas críticas por su trabajo en las Bostonianas de James Ivery y por su interpretación del Conde Bronsky en Anna Karenina, gran parte de sus esperanzas estaban cifradas en Street Smart, donde interpretaba a un reportero sin escrúpulos que inventaba noticias para ganar fama. La cinta no fue un éxito en taquilla y los críticos no determinaron su actuación, enfocándose más en su coestrella Morgan Freeman, quien fue nominado a un Oscar por este papel en 1988.